Cámaras de seguridad captaron a un hombre cayendo repentinamente al suelo, perdiendo de inmediato el conocimiento. Esto sucedió en las calles de la ciudad de Tacna. Auxiliado de emergencia en un establecimiento de salud, los médicos quedaron atónitos al encontrar nada menos que 117 cápsulas de cocaína, precisando que uno de los ovoides estalló en su estómago. Se ingresa con trastorno del sensorio, irritable, casi inconsciente, y al hacer los exámenes respectivos se ahonda más en la investigación, se hacen análisis y se determina que había ingerido cuerpos extraños que estaban alojados en el estómago y en el cultivo digestivo. Los galenos lograron salvar la vida de Borromeo Chambilla Perca, de 55 años, luego de realizar una laparatomía exploratoria y colostomía. Se conoció que su estado de salud es delicado, por lo que permanece hospitalizado. Una vez roto un ovoide, se liberan entre 10 a 15 gramos de cocaína, y esto es letal para un paciente. Acuérdate que los que son adictos ingieren en cada aspiración entre 2 gramos, 3 gramos de cocaína. Estos eventos son una preocupante tendencia en la que personas son utilizadas como burrier para transportar droga con destino al vecino país de Chile. Ante esta situación, tanto la Fiscalía como la Policía Antidrogas iniciaron una investigación, pues se trata del tercer caso en menos de 30 días.